Música Encuentro, que ya me estoy cayendo Esto me mata lento, me mata por dentro Dime dónde, dónde, dónde encuentro Que ya me estoy cayendo Esto me mata lento Me mata por dentro Dime dónde, dónde, dónde encuentro La paz mental que ya me estoy cayendo Me siento mal, esto me mata lento Me mata todo, me mata por dentro Dime dónde, dónde, dónde encuentro La paz mental que ya me estoy cayendo Me siento mal, esto me mata lento Me mata todo, me mata por dentro Su cuerpo cambió Y también su figura Perdió su sonrisa Y cayó en amargura Perdió a su familia Ya nada locura Cayó en la demencia Una grande ruptura Su vida cambió Nada recuperó En el maldito vicio Fue en lo que se perdió Su vida cambió Su vida cambió Nada recuperó En el maldito vicio Fue en lo que se perdió Dime dónde, dónde, dónde encuentro La paz mental que ya me estoy cayendo Me siento mal, esto me mata lento Me mata todo, me mata por dentro Dime dónde, dónde, dónde encuentro La paz mental que ya me estoy cayendo Me siento mal, esto me mata lento Me mata todo, me mata por dentro Dime dónde, dónde, dónde encuentro La paz mental que ya me estoy cayendo Me siento mal, esto me mata lento Me mata todo, me mata por dentro Su cuerpo cambió y también su figura Perdió su sonrisa y cayó en amargura Perdió a su familia, ya nada locura Cayó en la demencia, una grande ruptura Su vida cambió, nada recuperó En el maldito vicio fue en lo que se perdió Su vida cambió, nada recuperó En el maldito vicio fue en lo que se perdió En el maldito vicio fue en lo que se perdió En el maldito vicio fue en lo que se perdió